¿Sabías que se calcula que existen más de mil millones de bicicletas en el mundo? Con el Masterclass, el negocio de la mecánica de bicicletas, aprenderás a realizar reparación y mantenimiento de bicicletas de todo tipo y así atender este gran mercado que aumenta diariamente de manera exponencial. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.